Esta historia comienza en una taberna llamada Los Cinco Dedos, abarrotada por una escandalosa tripulación pirata. En su interior, unas atareadas gemelas no se dan abasto para atender a los piratas a su alrededor, que cantan y beben sin ninguna armonía. Aquella noche celebraban una fecha muy especial, el día del diezmo, cuando todos los puertos de Albión le pagaban tributo a su jefe, el legendario Capitán Dredd, un hombre alto, delgado y de nariz aguileña, con un rostro de porcelana, cabellera rubia hasta los hombros y un bigote pequeño enrollado sobre ambas puntas. En ese momento, estaba recargado con las piernas sobre la mesa y llevaba su mejor traje negro con detalles rojos que decoraban las mangas y los hombros. El mismísimo rey de los piratas, sin duda alguna, resultaba demasiado refinado para una reputación tan grande. Su arma era la destructora, una espada capaz de aniquilar a cualquiera que se lo pusiera, o eso era lo que contaban muchas de las historias, cada una más fantasiosa que la anterior. En medio de aquel bullicio, el Capitán Dredd cayó a sus hombres y procedió a hablar con su voz armoniosa. Mis amigos, si es que puede decirse tal cosa como que tenemos amigos, tomémonos un momento para apreciar el gesto de aquellos grandes puertos de albión que nos envían sus diezmos en este día tan maravilloso. Cada seis meses recibimos sus generosas ofrendas a cambio de protección contra cualquier pirata que se atreva a atacarlos, porque apuesto que hay varias de esas sabandijas rondando por los nueve mares. Personalmente, creo que todos ellos han tomado la decisión correcta al pagar su diezmo, ¿no es así? A pesar de sus dulces palabras, el hecho de pagar el diezmo no exentaba a los comerciantes de ser atacados, pues siempre existía la posibilidad de que el Capitán y su tripulación decidieran atacar a los comerciantes que navegaban por las aguas de albión. Aún así, su diezmo era demasiado abundante y placentero como para arriesgarse a perderlo por infundir más miedo del necesario. Por eso nunca perdamos de vista nuestro lugar, nosotros arriba y ellos en el fondo. Justo como nos gusta, dijo Jake el sonriente, su primer camarada, que tras un abordaje fallido, se había hecho dos cicatrices enormes que le surcaban ambas mejillas y le otorgaban una grotesca sonrisa. El comentario de Jake generó más porras como respuesta, alborotando la taberna de nueva cuenta, hasta que el traqueteo de unos cascos se escuchó en la distancia y fue silenciando a todos los presentes conforme se acercaba, levantando la duda sobre quién acababa de llegar al exterior de la taberna. Era algo realmente extraño, ya que la gente de los alrededores sabía que el capitán y sus hombres habían ocupado la taberna esa noche, por ende, sería sumamente inusual que algún incauto se atrebiese a cenar de allí de camino a su destino. Parece que llegó nuestro primer contribuyente, fue la única conclusión lógica a la que llegó Jack el sonriente. Parece que sí, Jake. ¿Quién crees que haya sido el primero en enviar su diezmo? ¿Bowerstone? ¿Bloodstone? Hmm, quizás uno de los puertos pequeños en la costa de los bandidos. La duda revivió las discusiones y apuestas al interior de la taberna. Días atrás, media docena de sus hombres se habían esparcido para recorrer la costa y recolectar los diezmos respectivos. Por norma general, ninguno de los recolectores se atrevía a tocar el oro, ya que Dredd se daba cuenta y ninguno quería terminar como el pobre desgraciado al que había descuartizado para dar el ejemplo. Súbitamente, la puerta se abrió de golpe y quien entró no era ninguno de sus recolectores, sino un completo desconocido que iba encapuchado y estaba lleno de tierra. A juzgar por su aspecto, parecía venir de un largo y duro viaje. Apenas entró, todo el mundo se quedó en silencio y lo único que pudo escucharse fue el rechinido que producían las tablas bajo el duro golpe de sus botas. Tras unos cuantos pasos, se paró frente a ellos, cargando lo que parecía ser un pequeño saco. Entonces, habló con voz insegura y temblorosa. —¿Quién es el Capitán Dredd? —Ese soy yo —dijo el capitán, poniéndose de pie y escudriñando al forastero. —¿Y tú quién eres? —Un simple mensajero —chilló el hombre mientras dejaba el saco sobre su mesa y se dirigía rápidamente hacia la puerta. Sin embargo, Jake el sonriente se interpuso en su camino y lo detuvo, azotando la puerta antes de que pudiese escapar. Con curiosidad de intriga a partes iguales, Dredd desenredó el nudo del saco y expuso su contenido, generando una ola de suspiros que inundaron el lugar. En su interior se hallaba la cabeza de Morphe Squire, sus ojos estaban petrificados sobre sus cuencas y el cuello cercenado estaba bañado en alquitrán para sellar la herida y evitar que se esparciera la sangre. Lo más extraño y perturbador era la enorme herra ensangrentada que le habían tallado en la frente. —¿Qué? —el Capitán Dredd luchaba por contener su furia. —¿Qué significa esto? Este hombre fue… fue a… —¿A Bloodstone, señor? —Este hombre fue a Bloodstone en mi nombre, —¿Quién se atreve a tratar a mi emisario y por extensión a mí mismo de esta manera tan obscena? —Creo, creo que en… en… en su… boca… —El mensajero tenía razón. De su boca asomaba un sobre de papel que el Capitán extrajo con sumo cuidado y se deleitó al contemplarlo, dado que era el sobre más finamente doblado que había visto en toda su vida. Al abrirlo, leyó detenidamente su contenido y como leer no era su fuerte, le tomó un minuto entero hacerlo. La única interrupción que hubo fue cuando el mensajero se ofreció a leer la nota, pero lo que obtuvo como respuesta fue un tiro a quemarropa que le mandó al otro mundo. Libre de molestias, el Capitán Dredd prosiguió con su lectura, mientras el gesto se le ponía más y más sombrío. Cuando terminó de leer, repitió el último párrafo en voz alta para su tripulación. —He visto los retratos. Eres demasiado bonito para ser el rey de los piratas, sobre todo para uno llamado Capitán Dredd. Mantente alejado de mi territorio. Respetuosamente, River. ¿Quién es River? Los hombres de su tripulación se miraron confundidos unos a otros, pero nadie dijo ninguna palabra porque nadie quería arriesgarse a dar una respuesta equivocada. —Yo, eh… —Habla Jake. —He oído rumores. Solo eso. Sabré un sujeto cerca de la costa de los bandidos que responde a ese nombre. —¿Y por qué no consideraste necesario decirme nada hasta ahora? —Porque se esfumó de la nada hace cerca de un año, Capitán. No hubo rumores ni chismes. Simplemente desapareció. Pensé que su tripulación se lo había cargado, o quizás algún bicho que hubiese pescado en la cama. —Aparentemente no es el caso, dijo el Capitán, jugueteando con sus dedos sobre la mesa. —Como sea, acabaremos con este bastardo en cuanto nos lleguen el resto de diezmos. Por ahora, bebamos en memoria del buen Murphy y pensemos cómo vamos a acabar con este tal River. Luego del brindis, volvió a guardar la cabeza de su antiguo tripulante en el saco y se lo arrojó a otro de sus subordinados, ordenándole que la enterrase en la parte trasera de la taberna. Lo que Dred no sabía era que esa noche la cabeza de Murphy tendría bastante compañía, pues durante las dos horas siguientes llegaron cuatro mensajeros más, cada uno con la cabeza de su emisario correspondiente y un mensaje de River idéntico al anterior. Con cada mensajero, la furia y la sorpresa de Dred crecían, hirviéndole la sangre y saltándole las venas. No conseguía entender cómo aquel hombre había hecho eso, y aunque cuestionó a cada uno de los mensajeros, ninguno pudo darle información concreta sobre River, por lo que acabó con todos ellos. No fue hasta la llegada del sexto y último, proveniente de Brightwood, que el Capitán decidió probar un enfoque diferente. El pobre tipo temblaba como gelatina, y sus espasmos nerviosos eran tan violentos, que casi tiró el saco a la hora de entregárselo a Jake. Estaba tan aterrado, que ni siquiera pudo mirar a los ojos a Dred, simplemente se tiró al piso y comenzó a rogar por su vida. Por favor no me mates, solo soy un mensajero, ni siquiera soy uno a caballo, vine desde Brightwood a pie, así de insignificante me consideras River, no soy de su banda, el hombre me aterra, por favor, por favor. Su súplica captó el interés de Dred, y ordenó que le sirvieran un trago para calmar sus nervios, con algo de suerte, podría sacar la información valiosa. Dime, ¿qué sabes sobre este tal River? Solo lo que he oído. Te escucho. El mensajero miró en todas direcciones, agitado, como si tuviese miedo de ser observado por el propio River. Dicen que es un ladrón de poca monta, tratando de hacerse una reputación, pero que cruzó la línea. ¿Qué línea? Dicen, dicen que hizo un trato con fuerzas oscuras, un trato que lo hizo inmortal y que ahora tiene que hacer sacrificios horribles cada año para pagar su deuda. Espera, ¿estás diciendo que no lo pueden matar? Oh, supongo que puede morir, si alguien consigue acercarse lo suficiente, pero no es fácil en lo absoluto. ¿Por qué? Porque dicen que es el mejor tirador de todo albión. Dicen que puede dispararle a una pulga en la cabeza de un perro sin siquiera dejarle una marca. ¿Eso dicen? Sí, también que porta una pizadragones 48, una de las seis que hay en el mundo. También dicen que la encantó para que nunca tenga que recargarla. Vaya, lo que la gente se llega a inventar es digno de admiración. Creo que tendré que juzgar esto por mí mismo. ¿Irás tras él? ¿Intentarás acabarlo con tus propias manos? Oh, lo lograré, te lo aseguro, dijo el Capitán Dredd, al tiempo que apuntaba hacia la puerta en medio de vitores de su tripulación. Y tú mismo se lo vas a decir, ¿Has entendido? Regresa con él y dile que sus días están contados. Dile que el Capitán Dredd no tolerará este insulto y que haría bien en poner sus asuntos en orden antes de estirar la pata. ¿Has entendido? Sí señor, cada palabra. Muy bien, ahora largo y no falles, porque si lo haces, iré por ti. El hombre salió disparado de la taberna y cerró la puerta atrás de sí, momento en que Dredd mandó llamar a Wisp, el más sigiloso de su tripulación y le ordenó seguir de cerca al mensajero para descubrir el escondite de River. De esta manera, su subordinado se marchó y las horas siguieron pasando de forma amarga en la taberna. Horas en las que Dredd se molestó pensando en cómo este hombre estaba manchando su reputación frente a su tripulación. Cuando el sol comenzó a salir a la mañana siguiente, el Capitán se puso de pie y lo primero que escuchó fueron los numerosos cuchicheos de sus hombres, por aquí y por allá, susurrando el nombre de River por lo bajo. Aquello lo molestó bastante y se dispuso a darles un sermón sobre cómo ellos eran a quienes la gente debía temer y no ese tal River. Sin embargo, no le duró mucho, puesto que Jake el sonriente gritó el nombre de su nuevo enemigo y todo el mundo centró su atención en él. Estaba apuntando a la ventana y aunque movía la boca, no salían sonidos ni palabras, estaba en shock. Sin perder tiempo, Dredd se precipitó hasta la puerta y la abrió de golpe, pero ni siquiera él estaba preparado para lo que dio. Afuera de la taberna, justo en el árbol de enfrente, ya se ha colgado el cuerpo inerte de Wisp. Sus brazos y piernas estaban clavados en las ramas del árbol y la cabeza le colgaba de lado. Tenía la piel completamente marchita, le habían sacado los ojos y ahora los vestía mediante un collar, dejando las cuencas completamente vacías. Para su sorpresa, el cadáver no tenía ninguna aire tallada. En el mayor de los silencios, el Capitán Dredd se acercó hasta el cadáver y extrajo una nota que tenía guardada bajo la camisa, la cual decía… Me abstuve detallar la letra R porque me pareció demasiado repetitivo. Fue un error tratar de seguirme. Tarde o temprano te vas a quedar sin errores y te aseguro que estaré ahí cuando eso pase. Por cierto, gracias por el ron estaba delicioso. Con el debido respeto, River. Apenas terminó de leer, Dredd arrojó la nota al suelo y giró hacia su tripulación. Pongan el aviso, 500 monedas de oro a quien me traiga la cabeza de River. Lo que vino en los días siguientes fue un auténtico alboroto que sacudió al vión de pies a cabeza. Para empezar, al enterarse de la recompensa que habían puesto sobre su cabeza, el propio River tomó la delantera y se encargó que todo el mundo supiera cómo era, dado que él mismo diseñó sus carteles de Se Busca y los colgó por doquier. En cuanto Dredd los vio, distinguió al supuesto mensajero al que le había perdonado la vida noches atrás. Efectivamente, River había tenido el descaro de vanagloriarse frente a él sin siquiera saberlo. Lo peor de los carteles era que reflejaban el enorme ego y la soberbia del ladrón, pero también demostraban su inteligencia, puesto que se burlaban de la recompensa de Dredd y le hacían ver como alguien que tenía miedo, ensuciando su imagen ahí donde estuviesen colgados. Odiaba admitirlo, pero River se la había jugado maravillosamente. Conforme los días siguieron pasando, los rumores y los murmullos sobre Dredd se incrementaron. Sabía que mientras más pasaba el tiempo, River dañaba más su reputación, por lo cual, en cuanto se enteró que un supuesto cazarrecompensas de Bower Lake había logrado atrapar a su rival, no perdió tiempo y se dirigió hasta ahí con una docena de sus hombres. Para su mala fortuna, lo único que encontró fue un cuerpo desmembrado y una nota con más burlas de River. Esto le hizo perder todavía más los estribos y ofreció mil monedas más de oro para todo aquel que le diese información sobre su presa. Evidentemente, esto explotó la avaricia del pueblo y de la noche a la mañana, River parecía estar en todos lados. Resultaba estar risible como prácticamente cualquier persona ahora tenía un increíble parecido con el ladrón y como muchos supuestamente conocían su ubicación. Era obvio que todos estaban tras el oro. Obviamente, Tred no era estúpido y puso una cláusula que especificaba que solo pagaría aquel cuya información condujese hasta la captura de River. Pero esto no dificultó menos las cosas, ya que su banda estaba inmensamente atareada tratando de rastrear las interminables pistas y avisos que le llegaban. Sin embargo, cuando llegaron avisos de sus antiguos miembros de tripulación, de aquellos que se habían retirado y habían invertido sus ganancias, Dred supo que por fin tenía un rastro que seguir. Según sus antiguos camaradas, River estaba huyendo, estaba cansado de lidiar con cazarrecompensas y rastreadores que delataban su posición apenas lo veían, por lo cual subió a su barco y se lanzó al mar con la esperanza de desaparecer. O al menos eso indicaban los rumores, ubicando su navío cerca de la prisión de Bargate, donde se decía que rescataba a expiratas para llevarlos hasta sus tesoros y una vez ahí, los asesinaba y se los quedaba para sí. Muy en el fondo, Dred sentía admiración por la agudeza mental de River, pero hace mucho que había determinado matarlo como para cambiar de parecer. Analizando sus movimientos, el capitán identificó un patrón y determinó que River estaba dirigiéndose a la costa de los bandidos, seguramente en un intento de poner la mayor distancia entre ambos, algo que no iba a permitir, por lo que regresó a su guarida e hizo que su tripulación subiera a bordo del Marian, su barco, el cual había llamado en honor a su difunta esposa, la mujer que más había amado en el pasado y la había sido arrebatada cuando creyó tener una vida honorable, pero esas eran memorias distantes que le distraían de su venganza contra River, por lo que las alejó de su mente y se dispuso a partir. Cuando todo estuvo listo y el barco estuvo preparado, Dred ordenó liberar el ancla y el Marian abandonó su escondite por última vez, dejando atrás aquella cueva que los había protegido desde hacía tantos años. Luego de unos días en el mar, Dred estaba estudiando los mapas en su cabina, cuando, súbitamente, fue interrumpido por Jake, quien le informó bastante emocionado que tenían el River a la vista, porque sí, el ego de River era tan grande que lo había hecho llamar su barco igual que él, todavía peor, las letras estaban bañadas en oro y delataban su posición al brillar contra el sol. Sin tiempo que perder, Dred salió de su camarote y se dirigió al puente, donde se posó junto al navegante y sacó su telescopio para comprobarlo con sus propios ojos. El River estaba a unas cuantas leguas de distancia. Con una gran sonrisa en el rostro y ávido de venganza, Dred ordenó preparar el barco para la batalla y tijó el rumbo hacia la embarcación enemiga. Pero, conforme se acercaban, cada vez le resultaba más sospechosa la aparente calma de la situación, por lo que decidió mirar de nueva cuenta a través de su telescopio y descubrió con gran sorpresa que en lo alto del barco ondeaba una bandera blanca. Asimismo, la tripulación enemiga parecía estar bajando un pequeño bote, con un solo tripulante que se retorcía de forma salvaje. River, completamente amordazado. No hacía falta ser un genio para entender que sus hombres se habían amotinado y pretendían usarlo como moneda de cambio para salvar sus propios pellejos. Una idea en la que Dred se regocijó como pocas veces, saboreando cada vez más su anhelada venganza. El capitán ordenó acercarse y en apenas unos minutos, el Marianne y el River estaban uno al lado del otro, con sus respectivas tripulaciones compartiendo miradas de desconfianza e incertidumbre. Ante semejante panorama, el capitán Dred sacó su megáfono y procedió a dialogar con el que parecía haber asumido el cargo en lugar de River. Aquí el capitán Dred, el rey de los piratas, quizás hayan escuchado sobre mí. Así es, por eso hemos tomado esta decisión. ¿Qué decisión? Si fueran tan amables de explicar todo esto. Es realmente sencillo, nos amotinamos. River fue quien creó este lío, nosotros no. No tenemos nada contra ti o tu tripulación. Para él solo es un juego, para nosotros es nuestra propia vida y no deseamos perderla, gracias. Así que proponen un trueque, ¿eh? Su capitán a cambio de sus vidas, ¿no es así? Exactamente, usted obtiene su venganza y nosotros seguimos nuestro camino, todos ganamos, ¿tenemos un trato? Aunque dejar libres a sus enemigos no era su estilo, Dred estaba convencido de que la tripulación de River había forjado un trato justo y estuvo dispuesto a dejarlos ir. Sin embargo, su odioso capitán no tuvo la misma suerte y apenas un par de minutos después ya estaba de pie en la cubierta del Marian, todavía amordazado y firmemente inmovilizado por dos de los hombres de Dred. El pequeño bote en el que había sido entregado ahora ya se ha colgado en la barandilla lateral mediante unas poleas. Está desarmado, señor, dijo Jake el sonriente. No tiene espada, ni dagas, ni mucho menos una supuesta pistola legendaria. Tus retratos te hacen justicia, River, dijo Dred en tono burlón. Permíteme darte la bienvenida al Marian. Acto seguido dio dos pasos largos hacia él y le metió un buen puñetazo en el estómago. Ante lo cual, River solo se retorció sobre su lugar. —¡Quítenle la mordaza! Los hombres de Dred obedecieron y el ladrón estiró la mandíbula para hablar. —¿Algo que decir? —¡Oh, claro, siempre! Dijo River, completamente despreocupado por la situación. —¡Primero que nada, déjame decirte que tienes una maravillosa nave y que voy a disfrutar muchísimo despedazarla! Se tomó un segundo para aclararse la garganta y examinar de pies a cabeza al Capitán Dred. —Y segundo, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Ese sombrero con este abrigo para esta época del año? ¡Qué pésimo gusto! Hablas bastante animado para alguien muerto. —Lo mismo digo —comentó River en tono insolente. Luego suspiró y continuó su monólogo. —Pero el día aún es joven. ¿Cómo estaba diciendo? ¡Que alguien le cierre la boca! —Temando Dred. Ante lo cual, uno de sus hombres dio un paso al frente con el puño extendido y se acercó a River con la intención de golpearlo. Sin embargo, nunca llegó a hacerlo, puesto que el ladrón se adelantó y le dio una buena patada en las bolas, haciéndole caer al suelo mientras emitía chillidos adoloridos. El resto de sus compañeros solo se limitaron a mirarlo y tocar sus propias partes en un gesto de empatía. Tras esto, River siguió hablando sobre la moda pirata y cómo Dred era una auténtica deshonra para el buen vestir, considerándolo indigno de llevar el título de rey de los piratas, algo que desquició bastante a Dred y le hizo rechinar los dientes con bastante fuerza. —En fin, concluyó River. —¿Necesito un voluntario? —¿Para qué? —preguntó Dred, sospechando que para ese punto el ladrón ya había perdido la cabeza. —Necesito a alguien que sobreviva a lo que está a punto de suceder y así pueda contar la historia sobre lo que soy capaz de hacer, lo cual es… Voy a matar a todos y cada uno de los presentes en este barco. Resultaba imposible saber qué reacción habría esperado River como respuesta, pero lo único que obtuvo fue una ola de burlas por parte de los hombres del Capitán Dred. Aún así, él mismo sonrió, como si le divirtiera la incredulidad de quienes le rodeaban. Solo cuando sus hombres terminaron de reírse, el Capitán ordenó que escoltaran a River a su camarote. Quería tener una breve plática con el ladrón antes de matarlo. Una vez ahí, Dred se sentó en su silla y subió los pies sobre la mesa, mientras que River se quedó de pie, todavía atado de manos. —Bueno, Dred, aquí me tienes. ¿Así que quieres morir de pie? —¡Oh, no, ni mucho menos! De hecho, deseo morir en la cama y con dos mujeres voluptuosas. Quizás también un caballero. Esa sí sería una muerte para el recuerdo. ¿Sabes? Es patético que tus últimos pensamientos en vida sean sobre tus fantasías carnales. ¿En serio? Quizás lo realmente patético es que seas un eunuco célibe al que no le interesa lo más mínimo ese tema. Muy inteligente de tu parte el querer provocarme para que te mate de forma rápida. Eres astuto. ¿Crees que bromeo? Eso es lo que todo el mundo dice de ti en Bloodstone. Claro, cuando no se están riendo de ti a tus espaldas. Mientes. Bloodstone es la joya de la corona en mi imperio pirata. Ese vertedero me pertenece. Nunca se atreverían a hablar mal de mí. Te diría que haces bien en no prestar atención a los comentarios, pero la verdad es que no me importa. De todas maneras, no vas a estar vivo para cuando decida importarte. Es más, una vez que hayas muerto, me aseguraré de convertir Bloodstone en la joya de mi corona. Haré lo que un verdadero rey pirata. Construiré una mansión ahí e invitaré a Mujerzuelas. Dredd estaba tan incrédulo ante su insolencia, que decidió seguirle la corriente para divertirse un rato. Ah, sí. ¿Y por qué no agregas una arena de combate también? Podrías organizar duelos a muerte y toda la cosa. Eso es brillante. Simplemente brillante. Definitivamente te voy a robar la idea. Espero no te moleste. De hecho, estarás más que muerto para ese entonces. Pero, amas el sonido de tu propia voz, ¿verdad? No más que cualquiera con su propia voz, aunque la mía es un caso aparte. La gente hace reservaciones con meses de anticipación para tener oportunidad de oírla. Eres realmente suertudo de que decidí darte prioridad. Ya sabes, con tu final tan cerca, sentí que era lo más educado. Vaya que eres un desgraciado de lo más entretenido. Fue así como Dredd y River entablaron una conversación que los hizo hablar sobre múltiples cosas. Como dos amigos que se llevan pesado. La plática se tornó tan profunda que Dredd le terminó hablando sobre su trágico pasado. Sobre cómo intentó dejar atrás la piratería y reformarse para su amada. Sobre cómo el anterior capitán Dredd le arrebató todo lo que amaba y trajo de vuelta a la bestia que habitaba en su interior. Le habló sobre cómo lo mató, sobre cómo se hizo con su nave y su tripulación y se lanzó de vuelta al mar para conquistar los mares de Albión. Sin embargo, cuando Dredd empezó a hablar sobre el Marianne, River no pudo evitar burlarse de él por lo cliché del nombre y las cosas comenzaron a salirse de control. ¿O sea que tu gran idea fue llamar tu barco insignia como el 90% de los barcos pirata y fuera? ¿Lo hiciste para distraer a tus enemigos? Eso, Dredd estaba perdiendo los estribos. Fue una simple coincidencia, los demás piratas se sintieron inspirados y decidieron honrarme llamando a sus barcos como el mío. No entiendo por qué te encanta tanto que te besen las botas. Mejor besar la bota a que te pateen el culo con ella, como tú comprenderás. Volvemos a hablar sobre mí, mi tema favorito. O por cierto, si te haces sentir mejor, vas a ser el último en morir. ¿En serio? Bueno, no me refiero para siempre, solo hablo de esta tarde. ¿Y cómo planeas hacer eso? Completamente desarmado y con las manos atadas a tu espalda. Alguien llamó a la puerta y el capitán bufó de mala gana para que entraran. Era Longchanks, uno de los hombres de Dredd. Señor, mi daga desapareció. ¿Acaso soy tu madre? Ve a buscarla donde la viste por última vez. Señor, la última vez que la vi la tenía en mi cinturón, justo antes de que él me golpeara en las bolas. Cuando Dredd miró en dirección a River, este tenía las manos extendidas en gesto burlón y las hojas que lo habían inmovilizado ahora estaban cayendo al suelo. ¿Qué te digo? No debió permitir que me le acercara. Aquellas palabras marcaron el principio del fin para Dredd, el Marianne y todos los hombres que abordaron la nave aquel día, pues en apenas un parpadeo, el ladrón dio una fuerte patada a la mesa y ésta salió despedida hacia Dredd, atrapándolo contra la pared. Acto seguido, River se abalanzó sobre el pobre Longshanks, clavándole su propia daga en la garganta. El hombre intentó gritar, pero no pudo porque la sangre se le precipitaba por la boca. Antes de que su cadáver tocase el piso, River ya había descendido de la cubierta y se había trincherado en la sala de cañones. En ese lugar se topó con dos de los hombres de Dredd, pero rápidamente los liquidó con su fuerza sobrehumana. Tomó dos balas de cañón y se las lanzó directamente. A uno le destrozó la cabeza apenas impactarlo. Y el otro desafortunado murió en agonía, pues la bala le pulverizó las costillas y la columna. Percibiendo los gritos y el alboroto, muchos de los hombres de Dredd se precipitaron a la entrada y la salida del cuarto de cañones, creando una gran aglomeración que intentaba derribar las puertas en bujones. Lo que ignoraban es que River las había bloqueado con un cañón apuntando en cada una. Los primeros en descubrirlo fueron los de la entrada, ya que el ladrón abrió el juego y la bala destruyó todo lo que tenía enfrente, abriendo un agujero hasta la proa. Al escuchar esto, los hombres de la salida se extrañaron y dejaron de arremeter contra la puerta, en un intento por comprender que había sucedido. Desafortunadamente, el tiempo no les alcanzó para salvar sus vidas, dado que River encendió el otro cañón y disparó contra ellos, despedazándolos en el acto y abriendo un segundo hoyo en el barco que llegaba hasta la popa. Rodeado únicamente de cadáveres mutilados, River se tomó su tiempo para recargar el tercer cañón, entonces lo levantó y lo apuntó hacia la cubierta, justo por encima de su cabeza. Cuando finalmente detonó, la fuerza fue tanta que derribó al ladrón. El barco, por su parte, se llevó lo peor, dado que la bala destruyó cualquier cosa en su camino hasta el exterior. Y una vez fuera, despedazó el palo mayor, causando que colapsara y aplastara a cualquier desgraciado que estuviese debajo. En apenas unos minutos, el Marian se había convertido en un barco en ruinas y los gritos de dolor llenaban el aire. Disfrutando del espectáculo, River salió de la sala de cañones y recogió una espada y una pistola de entre los muertos, preparándose para la segunda parte de su gran acto de escape. Tuvo que luchar para sostenerse en pie una vez que llegó a la cubierta, pues la nave se tambaleaba violentamente a causa de los daños recibidos. Como esperaba, el mástil había aplastado numerosos hombres y la gran mayoría ya estaban muertos. Sin embargo, aquellos que no, se les unirían pronto. Quienes todavía estaban en condiciones de luchar, se abalanzaron sobre él apenas lo vieron, en medio de gritos de ira y un férreo deseo de venganza. Viendo que el trinquete estaba parcialmente destruido, pero el mástil de popa aún estaba en posición, River aprovechó la oportunidad para saltar y sujetarse del aparejo. Mientras ascendía, unos enjambres de balas volaron alrededor suyo, pero se retorció ágilmente para esquivarla. Cuando estuvo en lo alto de la vela, cortó las cuerdas que la sujetaban y se hizo a un lado para contemplar cómo caía encima de los hombres sin cubierta. Asimismo, por el rabillo del ojo, vio una cuerda balanceándose cerca y se lanzó por ella, atrapándola exitosamente en el aire. Gracias a esto, River descendió rápidamente y dio una patada al mástil para ganar impulso y girar mientras descendía, pero la fuerza y la velocidad sobre la cuerda le desgarraron la piel de su mano izquierda. Un hombre común habría llorado ante semejante dolor, pero él, él no era así. Él solo pudo reírse y disfrutar del momento. El gran cierre estaba cerca. Los hombres de Dreadle vieron venir e intentaron defenderse, pero fue en vano, ya que River liquidó a la mayoría en la primera vuelta. Mientras surcaba el aire, cortó gargantas, bajó pechos y salpicó sangre por todas partes. Un espectáculo sangriento digno de ver. Tras dos vueltas más, ya no quedaba nadie en pie, por lo cual, cuando estuvo nuevamente sobre la cubierta, caminó hacia los pobres desafortunados que aún se batían bajo la pesada tela de la vela y se dispuso a atravesarlos como cauchichas, en el corazón, en el hígado, en el estómago, en los riñones y prácticamente en cualquier órgano que llamase su perversa atención. Se estaba divirtiendo bastante cuando sintió un fuerte golpe en la espalda, ante lo cual se dio la vuelta rápidamente y desenfundó la pistola que había recogido, pero no le dio mucho tiempo de reaccionar, puesto que Jake el sonriente comenzó a atacarlo con un pasador de seguridad y un cuchillo. A pesar de su horrible rostro, Jake era bastante habilidoso y consiguió ponerlo contra las cuerdas, dado que logró desarmarlo y le lanzó una apuñalada al estómago que estuvo realmente cerca de dar en el blanco, pero River la desvió en el último segundo y la afilada hoja se clavó en su abrigo, atorándose por unos segundos. ¿Ves eso? Cuando peleas conmigo, peleas contra todo mi guardarropa. Acto seguido, River lo tomó por el cinturón, le dio una patada que le hizo perder el equilibrio y lo lanzó por la barandilla del barco. El pobre Jake azotó contra el agua y se golpeó la cabeza contra el barco mientras este seguía avanzando, dejando una estela de sangre que se perdió al poco tiempo. Satisfecho con su hazaña, River sonrió y se dispuso a recoger la pistola. Para su sorpresa, Dred ya estaba ahí con su espada desenvainada y listo para el combate. El capitán estaba furioso, más de lo que nunca antes había estado. Sin perder un solo segundo, se lanzó directo a River y el dúo inició un frenético choque de espadas. Desafortunadamente para el ladrón, la destructora era una hoja muy superior a la que había recogido y esto lo puso en graves aprietos. Con cada golpe que paraba, un fuerte golpe le sacudía el brazo entero y le provocaba calambres que limitaban su agilidad en la lucha. Sin otra opción, el ladrón comenzó a retroceder mientras trataba de idear un plan, pero tampoco resultaba sencillo, dado que su contrincante no le daba ni un respiro. Para ese punto, ambos sabían que tarde o temprano la hoja de Dred terminaría atravesando a River. ¿No eres tan parlanchina ahora, verdad? Oh no, por el contrario, se me vienen decenas de bromas a la cabeza, pero estoy tratando de ser selectivo y elegir la adecuada para la ocasión. En ese momento, River trató de asestar un tajo, pero Dred lo esquivó ágilmente y lo contraatacó de tal manera que casi consiguió rebanarle la mitad de la cara. Para empeorar aún más la situación, uno de los pocos hombres de Dred que habían sobrevivido recogió la pistola de River y ahora le apuntaba, esperando su oportunidad para tener un disparo limpio. Viendo el panorama, el ladrón se aseguró de mantener bien cerca a Dred para bloquear su línea de tiro. Así se mantuvieron unos largos segundos, lo suficientes para que River se acercara al pequeño bote en el que había sido entregado. Viendo su oportunidad y que había reducido la suficiente distancia, el ladrón saltó la barandilla lateral y se lanzó de lleno sobre el bote, perdiéndose de vista. Oh no, no te atrevas, amenazó el capitán Dred. No te vas a escapar de esta. Tan pronto como toques el agua, yo mismo me encargaré de volarte en pedazos con un cañón. Vuelve aquí y muere como un verdadero hombre. Ese es un excelente consejo, contestó River desde el bote, mientras buscaba algo debajo del asiento. ¿Me dejas darte uno también? Te escucho, respondió Dred, acercándose de forma precavida, listo para terminar el combate de una buena vez. La próxima vez que subas prisioneros a tu barco, en lugar de buscar armas en su ropa, asegúrate de hacerlo en los botes donde te los entregan. Ah, y es posible que quieras agacharte. Apenas un segundo después de terminar su oración, River se asomó por la barandilla y examinó meticulosamente su entorno en un suspiro. Acto seguido, apuntó su pizadragones 48 y disparó cinco ráfagas seguidas. Las detonaciones resonaron con la fuerza de un rayo y dieron en el blanco con una certeza digna de mención. Lo siguiente que se escuchó en medio del silencio, fueron cinco cuerpos impactando el suelo en la cubierta. Acorde a lo planeado, dijo River, al tiempo que saltaba sobre la barandilla y volvía al Marian, tan solo para encontrarse con el Capitán Dred, apuntándole con su propia pistola. River trató de hacer lo mismo, pero la pizadragones era un arma más pesada, por lo cual no pudo responder a tiempo y trató de esquivar la bala. Aunque fue un éxito a medias, ya que el proyectil le rozó la mano y le hizo arrodillarse para recuperar el aliento. Dred volvió a cargar su arma y le miró directo a los ojos. El cómo respondes a las crisis determina la verdadera clase de hombre que eres. Muéstrame de qué estás hecho, River. Quizás fue el destino, quizás fue una simple coincidencia, o quizás River lo tenía planeado desde un principio. Haya sido lo que haya sido, el Marian se sacudió en ese preciso momento y el ladrón aprovechó para disparar su arma. La bala surcó el aire en dirección al Capitán Dred, pero éste consiguió esquivarla y el proyectil pasó zumbando junto a él. Parece que fallaste. De pronto, la cabeza del Capitán se prendió en llamas y sus gritos de agonía no se hicieron esperar. River había apuntado una lámpara de aceite que estaba justo sobre su cabeza y al abrir fuego, el proyectil no solo había destruido el recipiente con el líquido inflamable, sino que también lo había encendido. Ahora la cabeza de Dred estaba envuelta en fuego, consumiéndose lentamente al tiempo que la piel se le derretía y su cerebro se tornaba en una pasta viscosa y grisácea. El rey de los piratas intentó apagar las llamas y soltó tajos al aire, pero para ese punto ya estaba ciego y la vida se le iba de las manos. No fallé, solo lo hice más desafiante. Esas fueron las últimas palabras que Dred oyó en vida, tras lo cual su cuerpo sucumbió ante su propio peso y cayó de rodillas, dejando atrás un cráneo completamente chamuscado en donde solía estar su cabeza. Casi de forma poética, las llamas que habían consumido al Capitán se propagaron rápidamente por todo el Marian y la nave comenzó a incendiarse. A manera de despedida, River miró los restos de su antiguo enemigo y le dedicó unas palabras. El rey ha muerto, larga vida al rey, y créeme, digo muy en serio lo de larga. Entonces dio media vuelta, lanzó un beso de despedida al aire y se precipitó al bote en el que había llegado, cortando las cuerdas que lo sujetaban y cayendo directo al mar para escapar de aquel invierno. Una vez en el agua, River tomó los remos y se alejó lentamente, disfrutando al máximo del espectáculo, hasta que el Marian no pudo soportar más y colapsó, hundiéndose para siempre. Sin embargo, con el horizonte nuevamente despejado, River pudo ver a lo lejos su propio barco, regresando por su capitán. El humo tan solo era la señal acordada para venir a recogerlo. Todo había salido acorde a lo planeado, aunque tuvo que hacer algunas improvisaciones sobre la marcha. Aún así, River nunca dudó que lograría su cometido, le gustaba improvisar, mantenía su ingenio afilado y evitaba que se volviera perezoso. Súbitamente, hubo un chapoteo justo al lado del bote y cuando River miró en su dirección, descubrió a Jake el sonriente emergiendo del agua. El pobre escupía para tratar de vaciar sus pulmones de líquido y llenarlos nuevamente de aire. Lo que siguió fue un tanto gracioso, dado que apenas ver a River, Jake frunció el ceño. Luego pareció entender la situación y se quedó paralizado. Finalmente, miró en dirección a donde solía estar el Marian y se percató que había desaparecido. Entonces ambos se miraron el uno al otro y Jake sonrió como jamás lo había hecho en su vida, ofreciéndole lo que parecía un saludo pirata mientras trataba de mantenerse a flote. Permiso para subir a bordo, señor. Permiso concedido. Acto seguido, River le tendió la mano y Jake subió al bote, desparramándose sobre el piso al tiempo que intentaba recuperar fuerzas. Escucha, le prometí a Dred que sería el último en morir y planeo mantener esa promesa mientras no me provoques. Luego le dedicó una mirada de curiosidad y prosiguió. Sí, te elijo a ti. Tú eres el que sobrevivirá para contar la historia al mundo. Sí, capitán. No, capitán no. Ahora tengo el honor de ser el rey de los piratas. Por cierto, no sé si te lo han dicho, pero tienes una bella sonrisa. Y así es como termina esta historia, con el nuevo rey navegando hacia el horizonte mientras deja atrás la nave hundida de aquel que se hacía llamar Capitán Dredd. Listo para ser recogido por su fiel tripulación y ahora con un nuevo compañero que siempre sonríe. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar.